Para 2050, el 70% de la población mundial estará habitando en zonas urbanas. Más de mil millones de habitantes de barrios marginales en las ciudades del sur global enfrentan desafíos importantes. Pobreza, desempleo, condiciones precarias de vida, insatisfacción de sus necesidades básicas. Además de una economía deprimida por falta de infraestructura y por los efectos del cambio climático. Swiss Contact tiene soluciones para esos problemas y está preparando los medios para contar con ciudades verdes habitables y sostenibles. La mira se concentra en cinco áreas fundamentales. Eficiencia energética, aire limpio, gestión de residuos, construcción sostenible y transporte urbano. El objetivo es que las personas hagan sus empresas más sostenibles y más respetuosas del medio ambiente. Ello genera empleos, lo cual fortalece la economía local a la vez que permite conservar los recursos, lo que a su vez beneficia el medio ambiente y la salud pública. Veamos un ejemplo. Pedro, Joaquín, María y Elisa viven en los suburbios de una megaciudad de América Latina. Joaquín está desempleado, aun cuando obtuvo su licencia de electricista. Gracias a una capacitación en gestión de desechos, ahora trabaja para el gobierno municipal. Junto con los colectores, Joaquín organiza la recolección de desechos domésticos directamente de las casas del vecindario y establece puntos de acopio para mantener limpias las calles de su ciudad. En su taller, los empleados de Pedro reciben desechos electrónicos y cobran por ello una pequeña tarifa de eliminación. Pedro tiene especialistas que eliminan los materiales que contienen sustancias tóxicas y él revende los materiales reciclables, por ejemplo, cobre, acero y placas de circuito. De ese modo, favorece el medio ambiente y genera empleos. Es así como se procesan ciertos materiales reciclables para un uso ulterior. Así, se reducen las sustancias nocivas que podrían ir a dar a las aguas residuales o filtrarse en los suelos. Y con esta reducción, se beneficia a la población y al medio ambiente. Gracias a que se rediseñó el sistema de transporte público, María acude al trabajo en la nueva línea de autobuses y ya no necesita tomar los peligrosos minibuses para llegar a su remoto sitio laboral. A resultas de una capacitación adicional y de la nueva ley de transportes, ella pudo dejar su antiguo empleo y ahora hace inspección de emisiones para el gobierno municipal y verifica la seguridad de los vehículos. De este modo, ella protege a sus conciudadanos. Y Elisa, con su empresa constructora, convierte chozas destartaladas en viviendas dignas. Además, organiza capacitaciones prácticas y cursos de construcción segura y sostenible. Los nuevos métodos de construcción ofrecen mejor resistencia sísmica, soportan condiciones climáticas extremas y reducen el impacto ambiental del sector de la construcción. Ella está facilitando a sus conciudadanos el acceso a una cualificación y a viviendas seguras. Para SwissContact, son áreas clave de interés la capacitación acreditada, la transferencia de tecnología, el establecimiento de asociaciones entre el sector público y el sector privado, así como la colaboración con las autoridades municipales y con las organizaciones de la sociedad civil. SwissContact. Por un futuro sostenible. SwissContact. Por un futuro sostenible.